¿Qué es lo que yo llevo en mente cuando entro en una tienda como cliente? Esto es una venta más rica, lo que yo llamo una venta excelente. Los ocho pasos para que un vendedor se convierta en coach, es decir, que sepa no solamente dar al cliente lo que pide, sino ayudarle a entender, oye, ¿qué es lo que yo necesito? Son los siguientes. Primero es consultar, consultarles a ver qué es lo que yo tengo para vender. Segundo es contactar, la segunda es contactar. Tu buenos días es muy distinto a mi buenos días. La forma de contactar con un cliente, esta sonrisa, este hola, buenos días, dice mucho del resto de la relación. La tercera es conocer. Es insuficiente de dar un producto sin haber formulado preguntas abiertas para conocer quién es el otro y qué es lo que quiere. Sector moda, simplemente decir, oye, busco una falda roja, no le des una falda roja, pregúntale para qué ocasión, con qué condiciones meteorológicas, con qué combinación. Estas preguntas aprenden muchísimo el abanico. Cuatro es convencer. Convencer con las palabras del cliente. Es decir, voy a sincronizar, voy no solamente a escuchar, sino a mostrar qué escucho, qué he escuchado y qué he entendido quién eres y cómo te puedo ayudar. La quinta C es convertir objeciones en argumento. La sexta es una fase un poco patética para muchos vendedores que no se atreven a pedir al cliente que se comprometa, en particular para aquellas ventas un poco más largas. Comprar de un mueble, comprar de un coche, en el cual ya he hecho todo mi argumentario y caigo en un síndrome que se llama la incontinencia verbal. Hablo, hablo y hablo porque no sé cómo cerrar. Cerrar es muy sencillo, pero se hace de forma enérgica. ¿Me acompaña la caja? ¿Master o visa? ¿Se lo envalo? Dos tercios de los vendedores no se atreven a pedir a su cliente que se comprometa. Es la sexta C. Concluir, cerrar. La séptima es completar. Ya sé que me voy a comprar algo. Ahora intento ofrecer más cosas. Si pregunto, a lo mejor me dicen que sí. Y no hay engaño en ello. Siempre que uno se haga de una forma inteligente, lo que llamo la inteligencia emocional en la venta. Y por último, la octava C es confirmar. Confirmar para felicitar por la compra y también para empezar lo que es la fidelización. Esas serían las ocho Cs de una venta excelente y eso hace que una transacción se convierta en un arte, en una venta excelente. Gracias. 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 Gracias.